En un patrullaje preventivo realizado por carabineros el pasado 15 de agosto, fueron alertados por vecinos del pasaje Girasol sobre un sujeto identificado como Jorge Álvarez Vera, que habría quebrado el vidrio de un vehículo para apropiarse de especies en su interior. Pero esto, al ser sorprendido por el dueño del vehículo, se dio a la fuga sin consumar el hecho. Por otra parte, el mismo día en horas de la tarde, este mismo individuo fue fiscalizado por personal policial, encontrando entre sus vestimentas la cantidad de 5 envoltorios contenedores de cocaína, arrojando un peso de 9 gramos del alcaloide. Un último hecho delictual cometido por este sujeto fue de haber ingresado a un inmueble ubicado en calle Raúl Araya, que mediante escalamiento traspasó el cierre perimetral, forzando uno de los tablones ingresando al inmueble, apropiándose de una carretilla, la que guardó en el domicilio de las calles Las Moras. Por la declaración de testigos que se pudo imputar estos delitos a Álvarez Vera, siendo puesto a disposición del Tribunal de Garantía. El individuo tiene antecedentes por los mismos delitos, además de otras condenas por hurto. Por estos tres hechos fue formalizado este sujeto, robo en bienes nacionales, porte ilegal de drogas y robo en lugar habitado.